Buenas tardes a todos. Nunca había visto 10.000 años de historia en tan corto espacio. Qué gusto verdaderamente estar aquí. En primer lugar, quisiera hacer un reconocimiento público a nuestro rector del alma mater, el doctor Felipe Cuamea, porque haber encomendado la tarea de esta investigación al doctor Pineda, el director del Instituto de Investigaciones Históricas, y él asistido en corto por nuestro gran amigo, otro investigador, el licenciado José Gabriel Rivera, significa que verdaderamente las cosas en nuestra alma mater están cambiando. Y se está dejando un testimonio totalmente objetivo sobre lo que fue el movimiento estudiantil de la toma del campestre. Un punto que debemos todos reconocer y que yo agradezco mucho. Cuando a nivel doctoral se hace una investigación, la información que se presenta no es solamente la de los actores que fueron protagonistas del suceso histórico, sino que los investigadores usan esa información y la cruzan con otros referentes. Por ejemplo, ¿qué dijo la prensa nacional y extranjera? ¿Qué dicen las personas que, siendo simples espectadores, cómo observaron los hechos? Y aún más, hay un tercer componente que es, ¿y qué dijeron las autoridades? Es decir, en aquel entonces teníamos la Dirección Federal de Seguridad, que es el equivalente ahora al CICEN, Sistema de Seguridad Nacional. Verdaderamente eran los años del criato y tuvo que llegar el cambio político en el país para que Vicente Fox, fíjense, hasta el 2010, pudiera un ciudadano tener acceso a esos expedientes de esa información que desde aquellos años de los 60, los 70, los 80, manejaba la Dirección Federal de Seguridad como policía política en este país. Y gracias a esta extraordinaria investigación, nos damos ahora cuenta que mis amigos aquí presentes, pues también ficharon. Y para acabar la de amolar, había de hace unos años que Pepe Negrete falleció y que gracias a él fue que se pudo reintegrar el grupo que estamos aquí de UABC Capestronada. ¿Cómo había surgido esta frase? Algunos por ahí no lo atribuían a Gilberto, otros a su servidor, otros a Mundo. Y les digo, pues yo creo que eso surgió a la espontaneidad del discurso y fue un grito que agrupó a toda la base estudiantil de aquella época. Pero mirando en el libro un reporte de la Dirección Federal de Seguridad, que depende de gobernación, del 27 de febrero de 1971 a las 0.45 horas turnan este reporte a la Ciudad de México. Y dice, por último, habló José Guadalupe Mojica, quien invitó a todo el pueblo de Tijuana para que el día de mañana fuera el mismo pueblo el que tome posesión del club, agregando que mañana se conmemora el 14 aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma de Baja California y antes no se habían preocupado por ello. Para terminar, dijo, campestre o nada. Página 251. Si ustedes le quieren contradecir a gobernación, yo no. Yo creo que 43 años después, lo primero que debemos hacer es darle gracias a la vida por estar aquí y darnos el enorme gusto de ver a algunos de nuestros maestros. Veo aquí a mi queridísimo maestro, licenciado Pragedis Padilla, que en algunas conversaciones de clase, yo no sé por qué, un día me llega y me dice, mira, José, te traje este libro, muchísimas gracias, agarro el libro, Constitución Política de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Un maestro que algo me quiere decir, ¿no? Y lo que pasa es que los jóvenes en esa época, el solo presentarnos como críticos del sistema, pues ya nos catalogaban como rojos o rojillos o comunistas, punto. Y todo el que se oponía al sistema era manipulado por una conjura roja internacional. Y bajo ese paro se justificaba toda clase de represiones. Yo creo que en el caso particular, los que estamos aquí presentes circunstancialmente, fuimos los coordinadores de un reclamo social que había en nuestra comunidad de tener un campus universitario. Teníamos una visión muy concreta, muy transparente. ¿Qué quieren estos revoltosos? Queremos escuelas. ¿Por qué? Bueno, el colegio mentor mexicano en la Cacho, en la mañana era quíntara, medio día era primaria, y en la tarde era la Escuela Superior de Economía. Ahí estaban mis amigos los economistas. Y en la prepa 2, en la Juárez, ahí estábamos, la prepa, la Escuela Superior de Comercio en ese entonces, de la que yo era parte, igual que mi amigo aquí. Estaba la Escuela de Turismo en las mañanas, y era todo lo que había en la UABC. Entonces, ¿qué necesitábamos? Un campus universitario. A veces íbamos en el autobús, y yo me acuerdo de mi maestro Loaiza, que nos daba sociología, llevaba yo mi libro de sociología de Agramonte, y me decía en el autobús la gente, oye, ¿qué estás estudiando? ¿A dónde vas? Voy a la universidad. Ay, ¿a poco aquí hay universidad en ti? Bueno, la gente no nos creía que había universidad. Evidentemente, ante ese ambiente social, pues de manera natural se dieron las circunstancias sociales, educativas, económicas, y una coyuntura política que nos permitió tomar el campus. Y esa fotografía le insisto mucho. Miren, los que estamos ahí, si ustedes quieren 43 kilos menos, hace 43 kilos menos. Pero también no teníamos canas. Y ahí tenemos amigos, aquí está mi amigo Gilberto Lavenada, ya era reportero, ya era el periodista. Y vean, como muchas de esas personas que están ahí, fuimos congruentes en la vida, con lo que empezamos, trabajando, luchando, peleando, por una mejor educación en esta ciudad. Pepe Negrete, doctor en Economía, investigador del Colegio de la Frontera Norte. Otro doctor, aquí está Chuyagina, que fue igualmente parte del Consejo Estudiantil Universitario. El doctor Gilberto Covarrugas, ¿qué decir? Con toda la labor que hizo a través del Seguro Social. Y así, todos en nuestras diferentes disciplinas, nos continuamos manteniendo congruentes con nuestra forma de pensar y de trabajar. Yo actualmente estoy haciendo un doctorado en EIBER. Ahorita, ustedes saben la responsabilidad que tengo en el municipio, espero que ya hayan pagado en predial. Pero, pero, debemos tomar muy en cuenta que el entorno internacional y el nacional de manera natural provocaba el aire fresco, provocaba el ambiente para que este movimiento se llevara a cabo. Y hay personas, como ahorita mencionaron, que no están en este momento, pero que merecen un gran, gran reconocimiento, como Marta Galindo, que mencionaron, como Dionisio González. Aquí se narra mucho de las vicisitudes y esperanzas y sueños de estos amigos. Y ustedes, muchos de ustedes saben que Dionisio González se incorporó en la liga el 23 de septiembre. Y muchos dicen, bueno, ¿y qué fue de dicho? Bueno, ya después de cuarenta y tres años, les digo, bueno, de los últimos días yo fui quien más convivió y cuando estuve escondido lo tuvimos en casa. Y aquí se narra todo eso. Y se narra el tipo de diálogos que se tenían. Evidentemente, todas esas personas, gracias a esas personas, hoy día tenemos una universidad del primer mundo. Actualmente, yo participo en la Fundación UABC, en donde buscamos recursos de los empresarios y de los profesionales para efectos de que den una beca y pueda un estudiante salir a estudiar a una universidad fuera de este país, regrese y con esa experiencia y actitud mejore la calidad educativa en su entorno. Actualmente, hay convenios con cuarenta y nueve países, señor rector, y usted me corrige, y más de cien universidades. Y tenemos el orgullo de tener algunos estudiantes de aquí, del Tijuana en intercambios en programas con la NASA. A nosotros nos tocó la parte de la construcción de la universidad en lo físico. Luego vino la fase académica y hoy día se necesita, en mi opinión, que los estudiantes que están aquí presentes reconozcan que lo que tienen no ha sido gratis, que todo fuera gracias al esfuerzo de otros muchos estudiantes y estudiantes que a mí me sorprenden las entrevistas que hay en los periódicos de secundaria en donde los jovencitos adolescentes decían hay que luchar por una universidad para que podamos ascender en la escala económico-social a través de la educación. Muchos de los que estamos aquí, si no hubiera sido la educación, no estaríamos en las posiciones de trabajo que ahora tenemos. Yo presumo y créanme, lo digo con orgullo, yo llegué a Tijuana de Huarache y en la primaria José María Moreno me decían los demás compañeros oye, quítate Huarache. Le digo, ¿por qué si van tú tan cómodo? Si quieres te voy a unas carreras que encuentro ustedes y yo cumplí Huarache. ¿Y qué fue lo que nos permitió ir ascendiendo en la escala social, cultural, en lo económico también? Lo que no quedó también. Indudablemente la enseñanza, la educación. Y esa educación que recibimos de los maestros era una educación reflexiva, era una educación con valores, era una educación con sentido crítico. y hoy día escucho yo algunas personas que dicen que los jóvenes hay que trabajar más para que nuevamente se replanteen ese aspecto reflexivo de la educación, que desarrollen ese sentido crítico y consecuentemente un sentido de liderazgo y de servicio. Miren, nuestra ciudad es muy generosa, sin embargo, al día de hoy el Coneval que es el que mide los indicadores, es el que da a conocer los indicadores de pobreza, nos dice que hay alrededor de 50 mil personas que cada noche se van a dormir con hambre. El alcalde dice, de acuerdo con, y ese señor vaya que sí conoce todos los callejones y regiones de esta ciudad, dice, mis datos me indican que por lo menos son 150 mil y pareciera que estos datos hoy día al interior de la universidad no suenan, no permean, no inquietan a los jóvenes y créanme que la universidad se debe a la sociedad, nos debemos, yo recuerdo algo que presumo mucho en el movimiento estudiantil del campestre, algo que nos emocionó y levantó mucho la esperanza es que los colonos de la colonia Castillo mandaron un telegrama a la presidencia de la república diciendo, apoyamos a los estudiantes, colonos, gente humilde y hoy día mucha de esa gente humilde que no tiene la posibilidad de accesar a la universidad que quiera recibir algo de los que estamos en ella y necesitamos que nuestra universidad tenga una presencia en la sociedad y hoy día tenemos verdaderamente una infraestructura extraordinaria a través de la escuela de enfermedad, de medicina, de odontología, etcétera y de derecho mediante la cual se pueden hacer programas extraordinarios de asistencia social pero es importante que el estudiante desde los primeros semestres tenga ese elemento cognitivo, tenga ese elemento en su mente y en su corazón de que se debe preparar y se debe educar para servir. Hay veces cuando en algunas conferencias he estado en la universidad y dicen, oiga, ¿y la carrera en el contador público deja dinero? Oye, ¿quiénes fueron tus maestros? ¿O qué te están enseñando tus maestros? Evidentemente que el dinero es importante pero la educación no es sólo para que hagas dinero es para que te realices como dice nuestro lema por la realización plena del hombre y esa realización plena del hombre se da en la medida en que nos comprometemos de alguna forma con nuestra comunidad con nuestra sociedad y créanme afuera la sociedad nos necesita a todos necesitamos desde mi perspectiva que UABC Campestronada nos sigamos manteniendo unidos que este sea el primer testimonio pero desde las trucheras en las que estamos nos acerquemos a los centros educativos y les digamos se necesita una educación de calidad una educación que transforme las estructuras socioeconómicas que tenemos porque hay demasiada pobreza hay demasiado desempleo hay demasiada gente que carece de lo indispensable y los que más tenemos tenemos obligación de aportar algo señores muchas gracias un abrazo un saludo si les platico más